¿Qué tal? Buenos días, estamos en la Casa de Cultura. Acabamos de recibir 1.500 dosis de la vacuna contra el COVID. Todas corresponden para las primeras dosis, así que si todavía no recibiste el turno, estate atento. Vamos a estar vacunando hasta el 1 de julio, inclusive, de 9 de la mañana hasta 15.30 horas. Si te llevo un turno para las 17 horas o para las 18, te puedes acercar en el horario que dije anteriormente, de 9 de la mañana a 15.30. Por otro lado, ya venimos vacunando a casi el 62% del total inscripto para la vacunación contra el COVID, así que seguimos avanzando en la vacunación. Si tenés más de 55 años y todavía no tuviste la primera dosis, te puedes acercar directamente al vacunatorio de lunes a lunes con DNI para poder recibir tu primera dosis. Para las segundas dosis es sí o sí con turno, así que en este momento seguimos vacunando. Terminamos de vacunar a la gente que se le dio la primera en febrero y estamos continuando en completar los esquemas de las personas que se han vacunado en marzo, así que también estén atentos a la aplicación. Cualquier duda se pueden acercar a la Casa de la Cultura. Nosotros estamos en Cultura de 8 de la mañana a 8 de la noche y a los teléfonos 47 45 95. Muchas gracias.